Me haces tanta falta y aún te extraño Después de tanto amarnos nos tenemos que olvidar Sufre el corazón cuando se ama Más cuando el destino nos trata de separar Pero en el alma solo hiciste El deseo de sentir y su piel Ay amor, si supieras que vivo pensando en ti Ay amor, y las noches se hacen largas si no estás Y las noches se hacen largas si no estás ¡Cántalo con sentimiento, caqueteño de oro! Seguiré adelante sin tenerte Aunque fue bonito lo que vivimos tú y yo Sufre el corazón cuando se pierde Un amor tan puro como el de los dos Pero en el alma solo existe El deseo de sentir y su piel Ay amor, si supieras que vivo pensando en ti Ay amor, si supieras que vivo pensando en ti Ay amor, y las noches se hacen largas si no estás Y las noches se hacen largas si no estás El deseo de sentir y su piel